Hola, hola mi gente de Colombia, te saluda Miguel Moli y quiero comentarle y hablarle a las señoras alcaldes y alcaldesas de toda esa hermosa región colombiana que a partir del primero de enero del 2020, el único manager que tengo en Colombia se llama Jairo Bustamante y es el único autorizado por mí para vender mi orquesta y todo lo que tenga que ver con mi carrera. El teléfono de él es el 312-516-0556, así que ya lo sabe mi gente. ¡Sau! ¡Suscríbete!